a la población en sentido general para que haga un uso inteligente, racional y adecuado del agua potable que le llega a sus residencias. Tú sabes que hemos estado en una sequía estacional, esto ha estado reduciendo la presa Tabela Bau, que es la principal fuente de abastecimiento, a nuestra planta potabilizadora de la Dura, 10 centímetros diariamente, con un déficit diario de más de 12 millones de galones. Entonces esto se transfiere a la población que está sintiendo en muchos puntos el déficit de agua potable. Nosotros hemos anunciado una serie de medidas que hemos estado poniendo en funcionamiento desde hace un mes hacia acá para tratar de paliar y de llevarle un poco de agua a esas comunidades que así lo necesitan.